Algo se rompió entre los dos, lo sabemos. Algo se rompió entre los dos, algo viejo, descartás, sin dudar, lo que ya no va más. Todo lo que fue ya no es, no puedo saber qué será. Lo que está en mi mente no es la realidad, algo se rompió entre los dos, lo sabemos. Algo se rompió entre los dos, algo viejo, descartás, sin dudar, lo que ya no va más. Ya no espero nada más, que lo que quieras, lo que puedas dar. Lo que está en tu mente no es la realidad, algo se rompió entre los dos, lo sabemos. Vos, vos y yo, algo se rompió entre los dos, algo viejo, descartás, sin dudar, lo que ya no va más. Se va. Vos, vos y yo, algo se rompió entre los dos, algo viejo, descartás, sin dudar, lo que ya no va más. Vos, vos y yo, algo se rompió entre los dos, algo viejo, descartás, sin dudar, lo que ya no va más. Vos, vos y yo, algo se rompió entre los dos, algo viejo, descartás, sin dudar, lo que ya no va más. Vos, vos y yo, algo se rompió entre los dos, algo viejo, descartás, sin dudar, lo que ya no va más. Vos, vos y yo.